Gracias Arturo. Alberto Najar, noticia de esta semana es la designación de la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública que pasa de ser directora de Atención Ciudadana a este primerísimo cargo en el Gabinete Presidencial, lo cual ha merecido una serie de críticas, de descalificaciones, también de apoyos, pero algunas con un tufo de clasismo y de discriminación hacia ella y otras con un macartismo elemental, pero muy peligroso, diciendo ya se le entregó la CEP a la CENTE, eso lo dijo Elvester Gordillo. ¿Qué opinas pues de esta designación de Leticia Ramírez en la CEP y el entorno polémico que hay, Alberto? A mí me parece que Leticia Ramírez es un ejemplo de una funcionaria eficiente, honesta, comprometida, que no tiene otra ambición más que cumplir bien con la responsabilidad que le encargan. Es muy cercana al presidente López Obrador, lo ha acompañado, ella misma lo dijo hace 28 años, siempre en un papel, con un perfil bajo, pero de muchísima utilidad, yo creo que en algunas tareas no hubiera sido lo mismo para López Obrador si no hubiera contado con la ayuda de Leticia Ramírez y personalmente creo que va a ser un buen papel porque finalmente se trata de cambiar paradigmas y de hacer las cosas distintas como no se había logrado anteriormente y un punto básico que me parece a mí muy lógico, pues es que la Secretaría de Educación Pública esté una maestra y una maestra que haya dado clases y que sepa lo que los alumnos, los niños de primaria de educación básica pues saben, sienten y necesitan. Y ese expertismo lo tenía Delfina Gómez y lo tiene por supuesto Leticia Ramírez. Yo creo que es una decisión, me parece a mí adecuada, el presidente López Obrador va muy en el estilo de la transformación de la administración pública como él la entiende y por supuesto también hay que aceptarlo, pues está colocando en un área muy, muy importante de cualquier gobierno de la República Mexicana, no solamente el de ahora sino de antes, pero en el suyo en particular, coloca a una persona en la cual puede confiar ciegamente, que sabe que no va a andar haciéndole ni cochupo ni traicionando ni nada y que puede depositar allí la certeza de que el trabajo se va a desarrollar conforme se necesita y en una entidad como la Secretaría de Educación Pública con un presupuesto tan grande y con una cantidad tan grande también de personal que depende de una u otra forma de ese organismo y con un papel importantísimo para la historia y para el presente de México, pues me parece que sí se necesita alguien a la cual el presidente pueda confiar y creo que Leti Ramírez es esa persona. Por lo demás, a mí las críticas que le hacen, pues simplemente pintan de cuerpo en todo a quien las formula y muestran, pues además del clasismo, el racismo y la mediocridad intelectual, las incapacidades intelectuales de quienes la descalifican, pues muestra una nostalgia justamente por eso que no acaban de entender que ya se fue, que ya no está presente. Cuando hacen estas críticas me da la impresión que están como con la nostalgia de que se necesita a un Aurelio Nuño, por ejemplo. Un personaje que, pues veanlo, nada más como era, ¿no? O sea, un personaje que gastó creo que 500 veces el presupuesto en publicidad para placer su imagen o que necesitan a una persona como Josefina Vázquez Mota que terminó su papel en la historia, no es como Secretaria de Educación Pública que fue completamente anodino, sino va pasando a la historia por haberse virlado, porque no hay otra forma de definirlo, mil millones de pesos que se le entregaron a una ONG que ella tiene y que supuestamente iba a utilizar para apoyar a migrantes mexicanos en Estados Unidos y que de los cuales no ellos no vieron ni un peso, ni un dólar, nada. Entonces creo que están más en esa idea los que critican mucho a Luis Ramírez. Gracias, Alberto.